¿Qué es la ciencia? ¿Qué sería lo que haría interesarse a los científicos? Les voy a poner un ejemplo. En la naturaleza hay una serie de constantes fundamentales. Por ejemplo, recuerden esta, G, que es la constante universal de la gravedad, que es igual a 6,7 por 10 a la menos 8 dinas centímetro cuadrado dividido por gramos al cuadrado. O también la velocidad de la luz, C igual 3 por 10 elevado a 10 centímetros por segundo. O también la carga eléctrica de un electrón, unidad fundamental de carga eléctrica, E igual a 4,7 por 10 elevado a menos 10 unidades electrostáticas de carga. Estas y otras cantidades parecidas gobiernan completamente la naturaleza del mundo en que vivimos. Si alguna de estas cantidades tuviera una magnitud diferente de la que tiene, el mundo sería completamente distinto del que es. Y aún no tenemos idea de por qué alguna de esas cantidades tiene la magnitud que tiene. Pero, de vez en cuando, alguien llega un buen día y descubre que dos cantidades fundamentales que no parecen relacionarse, de hecho sí que están relacionadas entre sí. Que la magnitud de una de ellas es consecuencia de la magnitud de la otra. Cuando eso sucede, se están relacionando dos campos de la física que anteriormente no lo estaban. Y eso siempre es un gran descubrimiento.